Sobre el caso de la muerte de Monserrat, hoy se informó de la joven Monserrat que los policías de la Ciudad de México y paramédicos de Lerum que acudieron primero ante el reporte de su muerte fueron suspendidos. El área de asuntos internos de la policía investigará si cumplieron el protocolo y si hubo alguna conducta delictiva al no reportar indicios de violencia contra la joven. Esta investigación será enviada a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.